Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Ay Libra, con lo bien que estabas en junio o a punto de conseguir cosas, te sientes ahora un poco defraudado por todo y por todos. Tranquilos, se pasa pronto, pero este mes no vas a querer complicarte la vida, querrás descansar, aunque por motivos de trabajo es posible que no te dejen. Quirón estará retrogrado desde el día 11 y eso te dice que seas honesto primero contigo mismo. No te dejes llevar al 100% por las opiniones de los demás, tú ya sabes lo que haces. Cuando el sol entre en Leo te sentirás más recuperado y sorteará sin problema lo que se te vaya presentando en la vida, ya sea amor, salud, trabajo o familia. Podrás con todo y lo más importante, sin necesitar a nadie. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.